La información en vivo desde el malecón del río Chillón en Comas, donde visiblemente el caudal de este río ha aumentado tras las lluvias en el interior del país y distintos distritos de Lima. Esto, como es de esperar, causa temor y preocupación en los vecinos de Comas, quienes viven en las laderas de este río y temen que el nivel del agua pueda aumentar tanto que provoque un desborde y que sus casas se inunden o en el peor de los casos pueda ser arrastrada por el río. Y si bien se han hecho trabajos de descolmatación en el río, aún hay viviendas que tienen las bases al borde y están ante un inminente peligro. Conversamos con Heiner Silva, un poblador muy amable, quien nos hizo ingresar a su vivienda para poder registrar la parte trasera de todas las demás viviendas. Y cuando conversamos con él, dijo tener temor que el río se desborde. Escuchemos. Los tiempos aumentan el río, ven que es que llueve a la sierra. Tienen precaución, todos los que vivimos aquí, caudalosos. Este río es rapidito, aumenta, trae peligro. Precisamente les da temor de que el río pueda aumentar y en este caso desbordarse y llegar a sus viviendas. Cierto, como ustedes se ven, por acá también viven familias que tienen chachiquitos también. ¿Han llegado autoridades por acá para descolmatar el río, para poder hacer limpiezas? Sí, lo han canalizado siquiera esta parte, pero falta el otro lado también. Así evitan un poco del peligro. Bien, Pedro, sin embargo, pese a que, como este poblador ha indicado, se han realizado trabajos de descolmatación y limpieza, él ha dicho que de todas formas tiene miedo, ya que tiene temor a la fuerza de la naturaleza, por lo que él sí aceptaría reubicarse. Escuchemos. Con esta descolmatación que usted me indica, ya se hizo en esta parte, ¿se siente usted tal vez un poco más seguro? No tan seguro, porque lo lleva el agua. Es igualito, le cava, lo lleva. ¿Cuál sería el pedido de las autoridades, señor? Ahí sería que lo hagan el empiedramiento, pero si no, que lo hagan la limpieza, ¿cómo debe ser? Si en algún momento a usted le ofrecieron o le dijeran que lo van a reubicar en otro lugar, ¿aceptaría reubicarse? Bueno, según la zona, claro, de ley, como todos queremos reubicarnos y dejaríamos el área libre, ya como debe ser. Bien, Pedro, y este es el sentir también de otros pobladores quienes están ya a favor de una reubicación, pero eso sí, ellos piden que esta reubicación sea en un punto también donde puedan movilizarse y que sobre todo se cumplan las palabras y promesas, ya que en otras ocasiones se han brindado espacios momentáneos, pero ellos se ven obligados y tienen que regresar nuevamente a las laderas del río, ya que no tienen un lugar seguro donde vivir. Esta es la información que tenemos desde Comas, para Exitosa en Lima, 95.5. Contigo, Pedro. Gracias. 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 Gracias.